Y en Cúcuta las autoridades desmantelaron a los intangibles, banda delincuencial dedicada al robo de automotores. Por lo menos 130 hechos delictivos habrían hecho en el área metropolitana de Cúcuta. Siete fueron los capturados. Este grupo delincuencial denominado a los intangibles se dedicaban al hurto en motocicletas y vehículos en diferentes modalidades. Y mucha atención porque se presentó una nueva fuga masiva en Cúcuta, esta vez en el calle del barrio Kennedy de la Ciudadela de Juan Atalaya. De acuerdo a la información entregada por las autoridades, se trataría de 11 capturados, los que burlarían la seguridad de esta zona y se escaparían. Asimismo, también informaron que están realizando todos los operativos y las investigaciones pertinentes para capturarlos nuevamente. La reacción, pues ahorita estamos en la búsqueda de todas estas personas delincuentes y esperamos que en el tacuzo del día ya tengamos algún resultado positivo.